Navidad Navidad que brilla, es una señal que nació el niño Jesús y hoy Dios sin descansar es la estrella del niño Jesús y hoy Dios sin descansar es la estrella del niño Jesús Christmas Christmas y mi sate dor o penina Christmas y mi sate dor y mi sate dor a capines ah, porque este es tan fecha Jesús ah, porque este es tan fecha Jesús es la estrella del niño Jesús